¿Cuál fue el incendio en el cuarto piso de la Facultad? Tenemos un incendio en el cuarto piso de la Facultad. Hasta el momento desconocemos cuáles son las causas. El perito de bomberos está realizando el trabajo que le corresponde. El incendio fue totalmente controlado y además de controlado, sectorizado en el cuarto piso, es decir, no se propagó a ningún otro lugar de la Facultad. El incendio, las consecuencias del incendio, que es el agua con la que se enfrió, la cantidad de agua que se desparramó por todos los lugares, pueden haber afectado los laboratorios que están en las plantas bajas, etc., la biblioteca. Hasta el momento son solo presunciones. Digamos, concretamente en el lugar donde fue el incendio, ¿cuál fue el daño? En el lugar donde comenzó el incendio, que es el cuarto piso, donde funcionaba un aula para aproximadamente 70 alumnos, una colección de geología que son rocas y un laboratorio de fisiología animal, la destrucción es total.